Hola amiguitos, espero que estén felices porque yo, sí, hoy vamos a ver un video que es el más román. Vamos a hacer fresas con chocolate y rellenos con pastel. Y los ingredientes son mantequilla, huevos, leche, una caja de pastel, fresa, chocolate negro, chocolate blanco, un molde, una espada miserable, un globo y un papel de estrellas. Amigos, esto yo lo estoy haciendo con supervisión de un adulto. Y ya, vamos a hacer la fresa. Chicos, para hacer estas fresas rellenas de pastel, vamos a engrasar el molde. Y si quieren ver cómo es la mezcla del pastel, aquí les dejo el otro video donde hicimos los cópices ya de la polis de amistad. Y suscríbanse a mi canal. Y en la carita de descripción, también les voy a dejar el video y la receta. Compártanlo y denme me gusta. Amigos, ahora los vamos a harinar. Primero, echamos la harina toda. Bueno, ya se echamos toda. Ahora, la vamos a agitar. Así de rápido la vamos a agitar. Así queda. Ahora, si quieren ver cómo hice esta receta, vean el otro video. Y en la cajita de descripción, ahí van a ver cómo se hace la receta. Entonces, se la vamos a echar toda así, pues, que da miedo. Ahora, le vamos a dar dos golpecitos y los vamos a mezclar así. Ahora, lo vamos a meter al horno. Ahora sí, producción. Ahora sí, vamos a quitar todo lo blanquito, o sea, el corazón, con esto, que es quitar corazones. Pero no llegar hasta la punta, porque ahí se nos va a caer el chocolate. Ahora sí, vamos a hacerlo. Ah, y la tapita va a ser para taparlos. Pero no llegar hasta el fondo. ¡Vamos! Hay que hacerle despacito. Oh no, 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 oh no. ¿Cómo te atreves? Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo. Amiguitos, así nos deben de quedar. Miren, así y ahora lo abrimos y miren así. Ahora, miren, así nos deben de quedar el huequito, pero con cuidado para que no se les rompa. Mucho cuidado. Ahora sí, las vamos a rellenar con el chocolate. Amiguitos, alguien nos puso a hervir agua en estufa. Entonces, ahora vamos a sumergir estos dos chocolatitos, pero todos en baño María. Un adulto nos va a ayudar. Adulto, ayúdenme. Mi mamá ya me va a ayudar. Ahora solo hay que... ¿Acaso no lo viste venir? Amiguitos, un adulto nos va a ayudar a meter los chocolates agua María, mamá. Por favor. Baño María. Baño María. Y mucho con cuidado. Ahora sí, mientras se derrita el chocolate, vamos a rellenar las fresas. Por favor, producción. Amiguitos, un adulto nos ayudó a partir el pastel. Y miren, así nos deben de quedar. Ayuda. Ahí. Así. Ahora, amiguitos, vamos a... En este circulito vamos a poner el pastel. A ver. Así ahora con la tapita lo vamos a tapar. Y así vamos a hacer en los demás. Con todas. Unos momentos después. Amiguitos, ya que pusimos a fundir el chocolate blanco y negro, ahora vamos a pegar nuestras fresas. No vayan a decir, ay, las van a pegar con restos. No, con chocolate. Primero vamos a agarrar la fresa. Vamos a agarrar el caputillo. Le vamos a echar chocolate en las orillas. Y vamos a esperar a que se seque. Ya mientras vamos a hacer más. ¡Rápido! ¡Vamos! Amiguitos, ahora vamos a poner la fresa. La fresa. O sea, así. A cubrirla. A cubrirla con chocolate negro. Bueno, amiguitos, así nos debe de quedar toda la cubierta de chocolate. Así de rápido están desfriados. Hay que dejarlas 10 minutos en el refri. O sea, para que se congelen y estén bien congeladas. Pueden comérselas. Amiguitos, vamos a poner el chocolate blanco en una bolsa. Y le vamos a hacer un huequito en la punta. No tan desgadito porque no le va a entrar mucho y no le va a salir así normal. Entonces, ahora le vamos a echar el chocolate blanco. ¡Táparo! Empecemos. ¡Táparo! Ya. Así nos quedó. Y ahora lo vamos a esperar. Gracias. Y este es el resultado que lo pueden hacer a sus papás, a su mamá o a su papá. O a su novia de su hermano. Se lo pueden hacer a sus novios y recuerden que es con supervisión de un adulto. Siempre con supervisión de un adulto cuando hay fuego o hay algo que no puedes hacer tú. Entonces, este es el resultado. No olviden darle muchos likes, suscribirse y activar la campanita. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Bye! ¡Suscríbete! Bueno, amiguitos. Así nos debe de quedar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amiguitos Estos son los resultados y ya me las estoy comiendo junto con mi tita, mi hermano, y mi tío, y mi tito, y yo. Ahí nos estamos comiendo, las personas están buenísimas. Entonces, ya nos vamos a bailar. Si las hacen, explíquenme en Instagram. ¡Maa! 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 ¡Maa!